Oh bendito señor de los cielos, solo tu sabes cual será el final de mi destino Como siempre cantando a la vida real, cantándole el amor y al corazón sufrido Aquí está, Rocío, Rocío del Centro, la compositora nacional Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana por donde estaré Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana por donde estaré ¡Vamos, Rocío del Centro! ¡Ahí! Cartita recibirá, recuerdos tendrá, pero mi presencia ya no lo tendrá ¡Ahora, ahora! Cartita recibirá, recuerdos tendrá, pero mi presencia ya no lo tendrá ¡Ay Dios mío! ¡Solo tú sabes! ¡Ya me llores! ¡Edison Reynoso Adriano! ¡Somos y siempre seremos! ¡Producciones Internacional California! ¡Ahora sí vamos a ver, vamos a ver! ¡Cómo bailamos! ¡Dónde están las chicas solteritas! ¡CORAS! ¡Siempre tengo que enamorarme, que yo de mí me enamoro! ¡CORAZÓN ENAMORADO! ¡POR ESO ES QUE MI ALMA LLORA! ¡SIGUE, SIGUE, SIGUE! ¡SIEMPRE TENGO QUE ALEJARME, YO AL SABER QUE NO ME QUIERE! ¡POR ESO ES QUE MI ALMA LLORA! ¡SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE! ¡SIGUE, SIGUE, SIGUE, SIGUE! ¡SIGUE, SIGUE, 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 SIGUE! ¡SIGUE, SIGUE, 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 SIGUE! Y esto va Para aquellos corazoncitos decepcionados Uno voto así y va, otro voto así y va Buena movida y así, así Oye, pero que buena movida Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames ¡Sin llorar, sin llorar! Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames ¡Ay, vida, vida! Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte la cadena se rompió Porque nacieron para amarse En las buenas y las malas Siempre juntos Freddy Reynoso Y Maribel Santillán ¡Cómo bailan! ¡Cómo bailan! ¡Así, así, así, así Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores Que a mí me están esperando ¡Oye! Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores Que a mí me están esperando ¡Baila, baila! ¡Santiago Canales! ¡Mira que ahí está tu linda hijita! ¡Védale Canales! ¡Mira que ahí está tu linda hijita! Pero es el amor Del inmortal Nachito Reynoso ¡Universal de Huancayo!